Acá haciendo un video aclaratorio sobre algunos de los conceptos que tienen que ver con física, empezamos. Decimos que estos tres puntos de ubicación que son un trampolín de una alberca, una casa de un ave y un poste telefónico en uno de sus puntos, tienen la misma altura que son 10 metros y que generan un plano, los tres puntos, y que ahí sentamos un plano cartesiano. Y decimos que su primer movimiento de un objeto, en este caso, pues quisiera que piensen que puede ser, por ejemplo, una mariposa. Y que bueno, pues se va a desplazar hasta este punto. Y para eso, bueno, se recorre sobre el eje de las X o eje este o este, ¿ya? Se va a desplazar tres unidades hacia el este y cuatro unidades hacia el norte. Aquí tendríamos esas tres unidades hacia el este y tendríamos las cuatro unidades aquí, hacia el norte. O sea, cambiaría de este punto a este punto. Ah, están teniendo problemas porque se les dice el próximo movimiento es de tal a tal lado y lo empiezan aquí como si volviera a empezar del punto 0,0 y no es así. Tienen que situar un nuevo eje de referencia para hacer su próximo movimiento. ¿Dónde se va a situar? Bueno, aquí. Donde quedó ubicado. O sea, si están de acuerdo, se pasó de aquí a acá. O sea, ya no está aquí. Está acá. O sea, dejó de estar aquí. Y ahora, pues va a estar acá. ¿Sí? En este punto. Y claro, este, debemos pensar que de ahí va a ser este recorrido. Uno al sur. Y, perdón, dos al sur. Voy a ubicarlos. Uno y dos al sur. Sería aquí. Y uno al oeste. Uno hacia acá. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué está sucediendo? Que el punto final está aquí. O sea, ya no va a estar acá. Ahora está exactamente aquí. ¿Sí? Estaba aquí. Y volvó hacia acá. Y luego volvó hacia acá. Ahora, ¿cuál es su punto en el que se encuentra ahora? Bueno, de estar en el punto 0,0, como yo lo había ubicado. Ahora está en este que ven aquí ustedes. Que es 2 sobre el eje. ¿Sí? Estamos viendo el absoluto, el total. ¿Sí? Coma. Y uno y dos hacia arriba. Ese es el resultado, ¿verdad? Es donde se encuentra. Bueno, ¿y por qué se da eso? Si observan, decíamos que el norte es positivo. El norte es positivo, el sur es negativo. O sea, este es positivo, este es negativo. Este es positivo y este es negativo. W es W y es negativo. Es el oeste, ¿verdad? West en inglés. Bueno, pues entonces decimos que hay cuatro hacia el norte, menos 12Z hacia el sur. Hacemos nuestra sumatoria, es más grande el 4 y decimos que son 2 norte. Y claro, en el otro es 3 al este, este es el positivo y este es el negativo. Entonces, vemos ahí que es 3 menos 1 es 2. 2, ¿en qué posición está? Bueno, ¿cuál es más grande? Este, ¿verdad? Entonces, es positivo. Este, ¿cuál es el más grande? Bueno, el positivo. Entonces, es positivo. Los positivos no se ponen, acuérdense. Entonces, ¿hacia dónde está? ¿Hacia el oeste o hacia el este? Entonces, decíamos que el más grande es este, por lo tanto, queda en el este, ¿sí? Bueno, pues ahora vamos a ubicar la línea de aquí hasta este punto y como ven, ese es el que corresponde, ¿sí? Ahora, las magnitudes, les decía, de su primer desplazamiento y su segundo desplazamiento, no hago magnitudes del que hago, es de este punto con este punto, ¿verdad? Y digo que aquí se me genera un que ángulo. Que por una casualidad, este es 2 y este es 2. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser? Bueno, va a ser que aquí la hipotenusa, o sea, el desplazamiento de aquí hasta aquí, que es el desplazamiento final, va a estar sujeto, el desplazamiento diríamos que es igual a la raíz cuadrada de 4 más 4, o sea, va a ser igual a la raíz de 8. Y si hacemos un poco de matemáticas, bueno, es 4 por 2 este 8, ¿verdad? Entonces sería 4 por 2. Y podemos hacer de ese 4, sacarle la raíz cuadrada y me va a dar que es 2 cuadrado. Y puedo sacar este 2 afuera, entonces me va a quedar 2 por la raíz de 2. Esta es simplificación sin hacer el número, ¿no? Porque si multiplico el 2 por la raíz de 2, me va a dar un número fraccionario. Ahorita me voy a quedar hasta este número. Este número ya es entendible, es correcto. Pero tendría que sacarle la raíz a 2. Que en este caso, la raíz de 2 corresponde al número 1.4142. Entonces, al multiplicarlo por 2, me da 2.82. Este sería 2.828. Ese sería el resultado. Ya poniéndolo en número decimal. ¿Vean? Entonces, para que más o menos visualicen, ¿qué sucede con la mariposa? Estaba en un punto, se pasó a otro, y de este punto tuvo otro desplazamiento. Pero aquí tenemos que volver a cifrarlas y visualizar hacia dónde se mueve. Decimos que se mueve hacia el oeste, es hacia acá. Y se mueve hacia el sur, es hacia abajo. Por eso es que tiene esos datos. Hay que atender mucho los números. 1 hacia el oeste sería hasta aquí. 2 hacia el sur, bueno, sería 1 y 2. Y situamos el cruce de esos puntos. Aquí está. Y de este con este. Aquí sería. Entonces, por eso es que va de aquí hasta aquí. Esta es la línea de desplazamiento. La segunda. Y la primera, pues, fue esta. Esta. Donde se ubicó hasta aquí. ¿Sí? Primero, segundo desplazamiento. Y esta es la distancia. Ya final. El desplazamiento final. ¿Sí? Esperemos que le entiendan. Porque ustedes ahorita, algunos, este, suman todo. No importa si va hacia el este o hacia el sur. Y eso no, no es correcto. ¿Ya? Entonces, hay que entender bien el ejercicio. Repásenlo. Y cada, cada movimiento es independiente. Espero que entiendan eso. O sea, que si un objeto pasa de aquí a acá. No puedes cifrarlo como si siguiera aquí. Ya se encuentra acá. Y de aquí, hace otro desplazamiento. ¿Sí? Entonces, esperemos que le entiendan.